Una de las medidas destacadas tomadas por el hospital es la relacionada con la entrega de medicamentos a domicilio para un grupo determinado de usuarios buscando evitar la concentración de personas en el hospital. Ha sido una labor extenuante, pues se deben generar día a día una buena cantidad de despachos a domicilio para personas adultos mayores, discapacitados y personas con problemas de movilidad. Los funcionarios de la unidad de farmacia son parte del esfuerzo en esta pandemia que afecta al país y a la provincia. Un trabajo en equipo de farmacia increíble. Mis colegas desde la mañana a las 8 de la mañana ya estamos haciendo las bolsas para ir a repartirla. La gente agradecía, el usuario agradecido. Adultos mayores, personas con discapacidad y con problemas de movilidad son parte de este beneficio que ha permitido apoyar y proteger a nuestros familiares. Bueno, principalmente esto está orientado a los pacientes adultos mayores y a los pacientes con dificultad de movilizarse o de desplazarse. Ha significado una gran carga de trabajo porque no solamente preparamos los medicamentos, sino los vamos a dejar a domicilio con la intención que ellos no salgan de su casa, que permanezcan en su hogar y mantengan sus terapias al día. La labor de los funcionarios ha sido impecable. Han estado al frente de esta pandemia apoyando y ayudando, siempre con la frente en alto, sin quejarse y con el ánimo de saber que están haciendo bien las cosas. Gracias. 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 Gracias.